En primer lugar, que no ha existido ni una sola irregularidad, ni una sola ilegalidad en torno a las cuentas del grupo parlamentario de Vox, como sí afirmaban de manera falsaria muchísimos medios de comunicación y periodistas en el día de ayer. Que no ha existido esos 40.000 euros que algunos decían en gastos personales del presidente del grupo parlamentario que les habla. Es absolutamente falso. Que todos los gastos del grupo parlamentario de Vox en Cataluña han sido presentados en tiempo y forma en este Parlamento. Que han sido auditados. Y que cuando se conoció esa denuncia en la oficina antifraude, el presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña, al que les habla, pidió de nuevo que se revisara todos los conceptos y los gastos del grupo parlamentario en los últimos años. Y se detectaron errores. Errores, como se comunicó ayer, cifrados por menos de 400 euros. Que en su momento fueron devueltos a las cuentas del grupo parlamentario. Y que por supuesto, y con esto finalizo y me pongo a disposición de las preguntas, que ya he solicitado a los equipos jurídicos del grupo parlamentario de Vox, que miren todos los titulares que fueron publicados ayer, los nombres y apellidos de quienes titularon de manera falsaria, porque vamos a interponer las querellas pertinentes contra todos aquellos que hayan calumniado, que vayan a calumniar o que sigan intentando hacer de este ataque político un intento de descrédito de la honorabilidad del presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña o del grupo parlamentario de Vox en Cataluña.